Estas imágenes nos muestran un año más el juego de los diablitos, una tradición de nuestra zona. El juego de los diablitos es una tradición indígena de origen ancestral, que se realiza en las comunidades de Boruca y Rey Curré, en el Cantón de Buenos Aires. ¡Peguenos, Péguenos, 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 Péguenos! Pueblos indígenas de nuestro país que preservan costumbres y tradiciones de muchos años, que forman parte de la identidad pluricultural y multietnica que tiene Costa Rica. ¡Gracias! 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 Esta tradición rememora el drama histórico de la conquista, la lucha de los borucas personificados por los diablitos, contra los españoles simbolizados en la figura del toro. ¡Gracias! ¡Gracias! Color, alegría, tradición indígena en nuestra zona.